Bueno, mi nombre es, soy la doctora Cecilia Rodríguez Zarate, egresada del Hospital General y actualmente trabajo en el ABC. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Montes de Oca, egresado del Hospital General de México, mucha honra, y actualmente radico en Aguascalientes, trabajo en Aguascalientes, obviamente. Pues realmente las conferencias a las que yo he asistido han estado con un buen nivel, las conferencias con doctores extranjeros ha estado, creo que es muy conveniente que se haya, que hagan la convivencia con nosotros los mexicanos y que intercambiemos puntos de vista. Bueno, una vez más el Colegio Mexicano de Anestesiología demuestra que es, a mi punto de vista, el mejor de los cursos para actualización en anestesiología en este país, y este año no se quedó atrás, muy bien por la organización y para el doctor Eberto Muñoz, una felicitación. Buenos días, mi nombre es Regina Espinosa Mariana y soy R3 del Hospital Central Norte de Pemex. Yo soy Priscila Edith Barruiz y ahorita soy residente del Hospital General, pero de Algología, ya terminan anestesiología. Ah, ya está muy bueno, las clases de hoy estuvieron mejor, de TIVA. Ahorita la última fue una del doctor Tomás, que era la de TIVA en paciente obstétrica, sí, muy buena plática, muy buena. Nadimir Díaz Angulo, residente de primer año de Anestesiología del Centro Médico Nacional Arrasa. Soy colombiano. Muy bien, Rokuronio, la combinación con su Gamadex, muy interesante para manejar vía aérea. En cuanto a la secuencia de intubación rápida, también muy interesante el manejo de vía aérea y de modo ventilatorio, con volúmenes bajos, en flujo bajo, en pacientes obesos y en condiciones especiales. Y también el manejo de coloides, es la mejor especialidad que hay. Interesante, con un amplio rango en cuanto a conocimientos. Para los que les gusta la acción, también hay mucha acción. En fin, la mejor especialidad que hay.